Voy a pedir un emoticón de cámaras de cine y claquetas. ¡Posen, posen! Porque vamos a hablar de una de las películas más esperadas de este año. Se grabó en el 2017. Y más controversial. Más controversial. Su productor Eduardo Verástegui, un actor y director. Una niña que en el momento que grabó esto tenía 11 años. Y Caliche, Carlos Gutiérrez, también está en esta cinta. Y ellos dos nos cuentan cómo fue trabajar con él y trabajar con Jim Caviezel, uno de sus protagonistas también. Miren esto. La actriz Cristal Aparicio, así recuerda cómo le llegó este papel. Cuando yo fui a hacer el casting, habían un montón de niñas. O sea, es que era inmenso. Hubo una escena donde tenía que llorar y yo creo que le toqué mucho el corazón al director. Y él lloró también. Y nada, me llamaron para hacer de Rocío. Para mí fue increíble porque fue la primera película que yo rodé. Tuvimos psicólogos, tuvimos a nuestros padres acompañándonos. Nos contaron muy con cuidado el tema, muy por encima. Casi no supimos nada. Hace poquito nos enteramos de un montón de cosas, ¿no? Igual, nada, es un tema muy fuerte. El actor Carlos Gutiérrez Caliche es el encargado de interpretar un fuerte personaje. Adolfo es un traficante de niños para comercio sexual. Hacen secuestros de niños. Los llevan a determinadas fincas o los llevan a islas. Entonces están involucrados como en el violador de niños. Una cosa que supera un poquito ese nivel emocional. Pero pues todo el contexto de la película... Y yo no sabía quién era Jim Caviezel en esa época, ¿no? Yo no tenía ni siquiera tenía tele. Yo no sabía hablar, pues él no sabe muy bien español. Yo no sabía muy bien inglés. Hablábamos por señas, era súper gracioso. Es un hombre absolutamente entregado a su personaje. Muy serio. ¡Ay, Dios! ¡Qué belleza! ¡Aplaudo para esos colombianos, mi amor! Entre otras cosas, les quiero contar que en el Festival de Cine de Bogotá, que creo que va a cumplir 40 años, el Festival de Cine de Bogotá, donde entregan el Círculo Moisque y todo esto, el invitado es Jim Caviezel. ¡Ah, caray! Sí, el gran invitado viene Eduardo Verástegui. Eso va a ser en el mes de... Claro, ya la película se habrá visto y todo eso, pero ellos van a ser los grandes invitados esta vez. Oye, pero... Le han puesto muchas zancadillas a esta película. A la película, pero muchas. Yo quisiera que... Eso pasa con todas. Siri, cuéntanos por qué, tú que eres el más cineasta de acá. Yo lo que siento es que lo que ellos han contado, qué ha pasado con esta película, le pasa a tantas. Siento que la han hecho demasiado, como dicen ahora, a los muchachos. Spoiler, creo que ya todo el mundo sabe de qué se trata la película y ya pierde algo de, digamos, de atractivo, por ejemplo, para mí. Pero la gracia de ir a cine es que, aunque te la cuente, tú vas a ver una historia totalmente distinta a la que ve usted. Así te la cuento, de acuerdo. Ahora, hay un cuento que quizás ha sido muy exitoso en taquilla. Hay muchas versiones que dicen que no es tan cierto aquello, pero sobre todo que porque es independiente. Acuérdense, ¿saben cuál fue muy independiente que tuvo un éxito de taquilla enorme y fue a punta de boca a boca? No se aceptan devoluciones. No se aceptan devoluciones. ¿Se agarró de un escándalo? No, fue puro boca a boca, quiso que la gente volviera. Bueno, pero en el momento de la gran boda griega, que fue una película también que hicieron con muy poquita plata, Rita Wilson, la mujer de Tom Hanks, y fue a punta de el boca a boca de la gente que le iba a ver aquí. Y este también. Siento que se están agarrando de un escándalo para que la gente vaya y la vea. El tema, lo que pasa es que es un tema tan estabroso que sí tienen que haberles puesto mucho y amenazas y de todo. Solamente podemos hablar de eso, el momento en que vamos a la película, que no sea el spoiler, sino que de verdad estén bien hechos, eso nos daremos cuenta en 31. Vayamos a ver la película. Claro.